Su Espíritu Santo Y aquí el fuego lo hará Derramar el uso de mi al Y todo mi ser Que si mi vista la quitara Yo de ti Que si mi mente la tomara Como amor Nunca podría disfrutar De la felicidad Más el milagro Más grande del mundo Fue el sacrificio De Jesús Hable la gracia Oh manantial Fuente de Fue el misericordia 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 Amén. 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 Escucharemos un popurrí apostólico, gloriosa comunión de Maclovio Gagiola y embajadores apostólicos de Manuel J. Gagiola. La honra y gloria a Dios. Jesús vino al mundo a darnos salvación Y a darnos el don de su espíritu también Fundando una patria y una linda mansión Con ella para los santos y a Dios dicen amén Adoroso y con los santos Alabando, causando y llego yo Todos de ti perdonaremos santos Divino a los santos y el eco de mi amor Y Cristo promete la dicha permanente A todo creyente que le quiera servir En donde se gusta y vive eternamente En comunión el alma con Dios sabe vivir Adoroso y con los santos Alabando, causando y llego yo Todos de ti perdonaremos santos Divino a los santos y el eco de mi amor Yo tengo esperanza de vivir en el cielo Con toda confianza le sirvo a mi Señor Haciendo al cantarte Haciendo a los santos y el eco de mi amor Haciendo a los santos y el eco de mi amor Vamos marchando y al caminar Nos consagramos a los santos y el eco de mi amor Haciendo a los santos y el eco de mi amor Haciendo a los santos y el eco de mi amor Haciendo a los santos y el eco de mi amor Haciendo a los santos y el eco de mi amor Hay que proclamar y cada día hay que explorar De mansedumbre y un testimonio que sea digno de imitar Pronto veremos una aparición, el Rey de Gloria que vendrá Para llevarnos a las canciones que han preparado para el bien Somos espacadores, hoy da nuestra razón Y cada día nuevos pasos hay que dar continuación La iglesia tiene que verla, devaluarte y joder En la batalla contra el malito, no hay que cesar hasta vencer Gloria a Dios Aleluya Rafael Espinoza dirigió el coro de Sinaloa, famoso coro de Sinaloa por muchos años Bendecido e inspirado por el Espíritu Santo en sus canciones Escucharemos su Espíritu Santo, Amén Su Espíritu Santo y aquí el fuego hará Derrumbar el uso de la y todo mi ser le alabará Bendecido e inspirado por el Espíritu Santo en sus canciones Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones 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 La prueba me ayuda a vencer Su fuerza me da, su gracia me da seguridad Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones Y el rozo es sentir su poder, su Espíritu Santo en sus canciones Y su Espíritu San Me tocará a todo el placer De su luz hermoso en mal Por siempre su vida de cambiar Y doloroso es sentir Su poder, Su Espíritu San En mi ser, acerca de ti Sentir su calor por la eternidad Y doloroso es sentir Su poder, Su Espíritu San En mi ser, Su Espíritu San En mi ser, acerca de ti Sentir su calor por la eternidad En la Ciudad de México El 20 de abril de 1907 Nació nuestro muy querido hermano José Ortega Aguilar Sus padres fueron Leonardo Ortega E Isidro Aguilar Fue un compositor inspirado Compuso a mi gusto Uno de los más bellos himnos Que se haya compuesto Los Caminos de Dios Este himno, Los Caminos de Dios Modula al estilo De las mejores composiciones clásicas Pero además de todo Su letra es un poema bellísimo Para nuestro Dios Los Caminos de Dios De José Ortega Aguilar Los Caminos de Dios Los Caminos de Dios De Dios disfrutar De Dios disfrutar Sus goles son llenas de paz Sus calzadas hermosas en luz Donde el hombre Donde el hombre encuentra solas Y descanso a los pies de Jesús 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 me habla siempre Tu amor En tus manos Jesús me cambia Que en tu espíritu Consolador Siempre permite a mi pobre ser que en tu espíritu Que en tu espíritu Se ilumina A los árboles que me exceden ya Hay caminos que causan dolor El hombre frecuenta el mal Pero Cristo, el buen salvador Hoy le llaman, ven a descansar Y yo soy feliz, esa es él Cuando acepta con su suerte Señor Y abandona el mundano, la sed Y acepta con lo que es tu amor Con besos ya me siente tu amor Que en tu mano me sostenga fiel Que en tu Espíritu consombrador Siente libre a mi pobre ser Que en tu Espíritu consombrador A gozar por mi fe celestial Dios ha puesto una carga en el corazón de Lino De enseñar a las nuevas generaciones Sobre la necesidad de adorarle en espíritu y en verdad Y es la idea central de su ministerio Lino Nam, necesito adorarte más Cuenta hasta el momento Con aproximadamente 300 composiciones Y vamos a escuchar de Lino López Ayúdame a llegar a ti Sígase gozando Sígase gozando Sígase gozando Sígase gozando Sígase gozando Sígase gozando Ciera Oh Señor, me has alejado muchas veces a tu boca Yo sé que nada es del mundo, del juego de tu mar Yo sé que tú me estás guiando en tu atre... lugar Oh Señor, yo hoy me pido que perdones mis errores He comprendido que es en ti, yo no soy nada Y hoy me pido que me ayudes a llenar Que si mi vista la quitara yo de ti Nunca podría disfrutar de la felicidad Aunque ahora me encuentro en un duro navegar Que el mal me ataca sin tener de mi piedad Y seguro estoy que venceré Llegaré a ti Oh Señor, me has alejado muchas veces a tu boca Yo sé que nada es del mundo, del juego de tu mar Yo sé que tú me estás guiando en tu atre... lugar Oh Señor, yo hoy te pido que perdones mis errores He comprendido que sin ti, yo no soy nada Y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti La hermana Inés de Martínez Ella era una creyente carismática Ella compuso muchos himnos apostólicos también Pero la costumbre de nuestra hermana Inés Era cantar en el Espíritu En cierta ocasión, movida por el Espíritu Santo a cantar Ella misma le pidió a Dios Que le diera la traducción de ese himno Que estaba cantando en lenguas Y el Señor le concedió la letra Escuchemos esta bella canción No se turbe vuestro corazón de Inés de Martínez Muerto para el mundo Y la vida atroz Y la vida atroz Hoy en otra vida Yo voy caminando Y le sirvo a Dios Con un nuevo gozo En mi corazón En mi corazón Cristo me reanima Porque tengo parte en la resurrección No se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo No se turbe vuestro corazón Es que Dios te da pie de Jesús Lleva su cruz Ven, desaca de llenas pimentas Y te pasa el camino de luz Si estás cansado Y quieres descansar Ven a Jesucristo Que Él al pecador Promete ayudar Pero para esto Debes limpiar De toda maldad Malos pensamientos Y la humildad No se turbe nuestro corazón Y te nacieron Y te nacieron Y te pasa el camino de luz Pero en su nombre Te has de bautizar Y luego Él desciende Con su Santo Espíritu Y te va a confirmar El fin de estas cosas Se acerca ya Por eso el Señor Con su Santa Palabra Nos viene a llamar Nos viene a llamar Ven, desaca de llenas pimentas Y te pasa el camino de luz 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 ¡Aleluya! Vamos a escuchar De Miguel de la Rosa Padre Nuestro Que sea como una oración De todos los que estamos aquí Una oración de agradecimiento Por este momento tan lindo Que nos permite estar reunidos En este lugar tan bello De León, Guanajuato Para darle la honra Y la gloria a Dios Padre Nuestro La gloria a Dios Gracias por ver el video. 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 Quiero ir hasta llegar y hacer tu voluntad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y para siempre de Dios despedirá Lorenzo Echevarría Salazar Uno de los prominentes y prolíferos compositores de la iglesia apostólica El himnólogo apostólico por excelencia Él nació en Pasadena, California El primero de abril de 1924 Vamos a escuchar el que para mí Es el himno más bello de todos los que compuso Lorenzo Salazar Vamos a escuchar Fuente de Misericordia Dios con su poder Al fin los cielos y la tierra Y a las estrellas visto de claridad La expansión Pobre de sus manos Y a las estrellas visto de claridad Y a las estrellas visto de claridad Fuente de Misericordia Fuente de Misericordia Vida Eterna es la puerta de su gloria No hay esperanza que pierda el corazón Incontables son las riquezas de su alabanza La casa de Dios feliz hora en tensa luz Indecibles son los misterios que hay en tu casa Más en milagro más grande del mundo Defensa por fines de besos hallan a Dios y Él Un manantial fuente de misericordia Son de justicia en tu voz azul Vida Eterna es la ofrenda de su gloria Dulce Esperanza que pierda el corazón La broca de salud es la ley de su tierna clemencia Con su poder sostiene al mundo en su lugar La broca de salud es la ley de su tierna clemencia Va a ser milagro más grande del mundo Fue el sacrificio de Jesús para la gracia La broca de salud es la ley de su tierna clemencia Es la oferta de su gloria No es de esperanza que tiene al corazón Oh manantial fuente de misericordia Sobre conciencia y tu boca azul Diga este tal que es la oferta de su gloria No es de esperanza que tiene al corazón Gloria a Dios Aleluya No es de esperanza que tiene al corazón La broca de salud es la ley de su tierna clemencia Yo servirle Mientras tenga que vivir Sé tu mi ayudador Señor Tú eres mi Dios, mi salvador Contigo viviré, ya nunca sufriré Tú eres refugio del pobre, por eso a ti alabaré Tú eres refugio del pobre, firme apoyo es tu amor Por eso yo a ti alabo Señor, por tu bondad que me salvó Contigo viviré, ya nunca sufriré Tú eres refugio del pobre, por eso a ti alabaré Perdido yo me encontraba, mas tu amor me libertó Tu muerte en la cruz, vida me dio, alabaré tu nombre aquí Contigo viviré, ya nunca sufriré Tú eres refugio del pobre, por eso a ti alabaré Señor, encuentro todo en ti Junto a ti quiero vivir, tu presencia yo sentí Junto a ti Señor, junto a ti Quiero andar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Y morir cerca de ti Junto a ti Señor, junto a ti Aunque de ti soy Señor, tu poder me da valor Aunque de ti soy Señor, tu poder me da valor Satisfecho yo estaré, si tú estás junto a mí, junto a mí Quiero andar cerca de ti Quiero andar cerca de ti Junto a ti Señor, junto a ti Quiero andar cerca de ti Junto a ti Señor, junto a ti Quiero andar cerca de ti Cuando ya me fraguicé Cuando ya me fraguicé Cense aquí de padecer Llévame mi buen pastor Junto a ti Señor, junto a ti 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 quiero vivir Y morir cerca de ti Junto a ti, Señor, junto a ti ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Quiero pedirles a las solistas que pasen aquí Voy a leerlas en el orden en que están en el programa Kenia, Esli, Mitchell, Nancy, Dacia y Rubén La honra y la gloria a Dios por los talentos de la iglesia La banda de legado, por favor, aquí rápido El director y pianista Nayar Rentería El bajo, Isahí Lugo La guitarra, Hugo Martínez La batería, Jacob Rentería Y percusiones, Alex Hernández La honra y la gloria a Dios Quiero pedirle al director y arreglista Luis Javier Contreras que pase aquí al frente Joven y talentoso Las cuerdas, la concertina, Eugenia Natalia, Olga, Argelia Román En el oboe, por favor, Emanuel La flauta, Travesera Raúl El corno, Emanuel Contreras Es de familia Trompeta, María Teresa Trombón, José Montes Y el director del coro de Mexicali Es Omar, a quien pido un fuerte aplauso Y de Juárez, también el coro de Juárez Acá está Antonio, gracias por tu apoyo Y a todos